El área de cultura del Ayuntamiento de Montreal y la Diputación Provincial de Granada organizan la sexta edición de los patios flamencos que van a tener lugar cada viernes en el patio de armas de la Iglesia Mayor de la Encarnación desde el 11 de julio al 1 de agosto. El precio de la entrada será de 5 euros salvo en el último espectáculo que tendrá lugar en el Teatro Calderón y costará 10 euros. La primera edil motrileña superallaba el interés que despierta esta iniciativa. El diputado de cultura comentó que el ciclo destacaba la apuesta del Ayuntamiento de Montreal porque el flamenco sea protagonista en el verano en la costa tropical. La edil de cultura del Ayuntamiento motrileño agradeció la implicación de la Diputación en este ciclo flamenco. El área de fiestas y la productora La Máquina de Escribir dan un giro a la edición del año 2014 del Festival Quisquilla Rock, cuya final tendrá lugar el día 13 de agosto en la caseta municipal del ferial. El edil de fiestas explicaba en qué consiste la renovación de este concurso musical. También explicó que el día de la final actuarán los tres grupos invitados, además ante la banda de pop Iván Ferreiro y el fuel fandango, la formación motrileña Laberinto B y el duelo de los DJ Disco Mordisco. El ganador recibirá la cantidad de 1.200 euros, además ante los 200 euros que se entregarán a los tres finalistas en concepto de gastos. El área de acción social del Ayuntamiento motrileño atendió en el año 2013 14.257 peticiones, un 41% más que en el año 2010. La titular en la materia explicó que, sin embargo, en los tres últimos años se ha reducido un 20% el número de usuarios, aunque estos han requerido de mayores atenciones. La edil lamentaba el aumento de intervenciones, que no se ha traducido en un aumento de la ayuda económica por parte de la Junta de Andalucía, que ha reducido la inversión en 57.000 euros, mientras que el Ayuntamiento ha incrementado el suyo en 28.000. El mayor número de atenciones ha sido a familias a las que se le ha gestionado el acceso a salarios sociales, parámetros para luchar contra el absentismo escolar, así como mediación familiar y atención a familias numerosas. En cuanto al colectivo de mayores, la corporativa ha subrayado el desarrollo de determinadas materias vinculadas con la dependencia, como el servicio de teleasistencia, información sobre plazas de residencias, unidades de estancia diurna, y asesoramiento sobre prestaciones económicas y bonificaciones de impuestos. Más de 15.000 personas han embarcado en el puerto de Motril desde que el 15 de junio arrancara la operación Paso del Estrecho, que se extenderá hasta el día 15 de septiembre, una cifra que supone un 1,5% menos con respecto al año anterior, cuando en la misma fecha el número de pasajeros en las líneas que conectan desde el puerto de Motril había sido de 16.432. Este año es el tercero del puerto de Motril para la operación Paso del Estrecho, en la que participan otras dársenas de la comunidad autónoma andaluza, como la de Almería, Málaga, Algecidas y Tarifa. El grupo modileño Melaza fue galardonado el pasado viernes con la estatuilla de Francisco Javier de Burgos, que otorga el aula de pensamiento de Motril cada año y donde reconoce la labor de las asociaciones, instituciones o personas que estimulan la faceta cultural del municipio. En primera instancia, y tras una cena amigable, abrió el acto Manuel Domínguez, miembro del aula de pensamiento, quien justificó la gran trayectoria del aula joven, asociación que aúna la cultura motereña con integrantes muy variados de todas las artes, como pintura, escritura y música. El titular del aula de pensamiento comenzó la gala con un repaso a las diversas actividades que se han venido realizando durante este año, por donde han pasado los mejores escritores del momento. El titular de Melaza agradeció el premio que hizo extensivo a todo el integrante del grupo y declaró que le extrañaba recibir reconocimientos que al grupo le sale, tan de adentro como ese presumir de Motril. Todo aquel interesado en explotar la barra de la caseta municipal o lo ambiguo de la feria de día, podrán presentar sus ofertas hasta el día 21, según el pliego de condiciones a los que ha tenido acceso a Telemotril. La persona que quiera gestionar estas explotaciones podrán presentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento de Motril de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. En lo que respecta a la barra de la caseta municipal, el importe mínimo que deberán pagar las empresas interesadas en explotar el citado negocio será de 2.000 euros con IVA incluido. La garantía provisional será de 500 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!